Hola, Nolo, ¿qué tal? Buenas tardes para vos y para todos los televidentes, para todos los cordoneses. ¿Cómo andás, amigo? Escuchame una cosa, ¿dónde estás? ¿Estás acá en Isla Verde? ¿Estás en Italia? ¿Dónde andás? A ver, no estoy en Italia. Llegué un rato aquí a mi apartamento, vivo en el norte de Milán. Así que la verdad que un poco cansado, luego de tanto estrés del fin de semana, también de un poco de festejos de anoche, festejamos con el equipo. Y bueno, siempre, ¿no? Luego de los campeonatos baja el estrés y bueno, ahora unos días a estar un poco más tranquilo, pero muy contento. La verdad que un logro muy importante para mí en lo personal, en lo profesional. Y la verdad que poder llevar esto para Córdoba para mí es muy importante. Che, vos, tu hermano, ¿tienes una familia de pilotos? Sí, sí, sí. La verdad que desde chiquitos, desde los cuatro años corremos, lo manchamos desde muy chiquitos. ¿Quién va más rápido? ¿Quién va más rápido? Franco o Néstor, ¿quién es el más vehemente? No, no, somos, somos, los dos tenemos diferentes, creo que, diferentes formas de correr. En mi caso me gusta ser más agresivo en carrera. Creo que él es muy bueno clasificando en un solo giro, es muy bueno. Y a mí, yo soy especialista de carrera, me gusta más correr, la verdad. Contame un poco, ¿cómo es esta categoría TSR europeo? ¿Qué autos son? Más o menos, como para bajarla acá en la Argentina, ¿a qué categoría es equivalente en nuestro país o no hay? Bueno, básicamente el TSR es, digamos, es un invento a nivel mundial. Es una plataforma en donde son autos similares a calle. Por ejemplo, yo corro con un Audi S3, ahora se ha sumado Toyota Corolla, también tenés Hyundai, tenés Cupra, es un montón de marcas. En Argentina se asimila al TC2000, ¿no? Son autos de nueva tecnología, pero siempre puestos en la esencia de autos de calle, ¿no? Y este es un concepto TSR que va alrededor del mundo y tenés diferentes niveles. Tenés el TSR por países, el TSR italiano, el TSR español, el británico, el japonés. Bueno, hay por todo el mundo. Hay mil pilotos actualmente que corren en el TSR alrededor del mundo. Y bueno, después tenés diferentes niveles, por ejemplo, el sudamericano, el europeo, y tenés hasta el nivel mundial, que es donde está corriendo mi hermano y obviamente que es mi futuro. Mi futuro. Me gustaría estar en un futuro cercano en el mundial, ¿no? Franco, bueno, felicitaciones campeón. Te cuento que hoy acá seguimos en el 12, le estamos preguntando a la gente si se ganara un auto nuevo, cero kilómetro, de golpe lo recibiera, porque estamos invitando al público a participar del concurso por un cero kilómetro. ¿A dónde irían primero? Si a vos de golpe te aparece un auto nuevo fuera de las pistas, ¿no? ¿A dónde irías en primer lugar? ¿A mostrarle a quién tu auto nuevo? ¿En qué sentido? No te entendí bien la pregunta, digamos. ¿Qué auto elegiría? No, el lugar al que irías. Te regalan un auto, claro. El primer lugar al que irías. ¿A visitar a quién? ¿Un viaje a dónde? Ah, ¿a dónde iría? ¿A Potrero de los Funes? ¿El circuito de Potrero de los Funes o el cabalén también? ¿Por qué no? Vos lo querés ir a probar, ¿no? Si lo querés ir a mostrar a ningún amigo. Mirá el auto que me gané. Vamos a meterlo en el circuito a ver cómo anda. Vamos a ver cuánto aguantan los frenos. Claro, qué bueno eso. Che, ¿y en las calles cómo manejas? O sea, cuando no estás en carrera. ¿Sabes respetar, así? Sí, sí, la verdad que respeto porque me han hecho muchas multas en mi pasado en Córdoba. No, 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 la verdad que respeto muy bien las redes. Esto lo digo verdad, no, no me gusta, siempre solo con tiempo, no me gusta manejar rápido. Yo voy a respetar las normas de tránsito, digamos. Me saco las ganas en las pistas. La verdad que en la calle trato de respetar lo máximo posible. Siempre hay una infracción que otra hacemos, no vamos a mentir. Claro. Pero hay que tratar siempre... Pero imagínate, por ejemplo, que alguien le diga, así, algún distraído, no sé, pero aprende a manejar y baja así, ¿sabe quién soy yo? ¿O no? Suele pasar, suele pasar, hasta mí, hasta mí y mi mujer a veces me dice, yo manejo mejor que vos en la calle. Y bueno, pues sí, en la calle, vamos a la pista a ver cómo manejas. Te traigo, te traigo para nuestro país. ¿Hincha de quién? Viste que está bien dividida la tribuna fierrera en la Argentina, sobre todo en el automovilismo de pista. ¿Hincha de quién sos? Automovilísticamente hablando, bueno, depende de la época, ¿no? Y depende en qué ámbito. Pero a nivel argentino, bueno, obviamente que el flaco traverso es una referencia para todos. Fue la serie, tanto arriba del auto como abajo del auto. Es una persona que ha hecho muchas cosas y han sobrepasado los años y han quedado, ¿no? Son personas que sobrepasan el automovilismo y trascienden. Y creo que hoy en día, si me preguntaba un periodo actual, que ha sobrepasado, ha salido, ha trascendido el automovilismo, es Agustín Carapino. ¿Trescendió el automovilismo, sí? Sí. ¿Y de Foro o de Echevo? Agustín Carapino. De Echevo López, yo de Echevo López, sí. ¿Está bien? Franco, ¿te tienes previsto algún viaje a Córdoba pronto? Bueno, lo estoy programando porque dependo de algunos planes que tengo para hacer otras carreras de aquí a fin de año. Pero la idea es estar a mediados, principios y mediados de diciembre. Te diría, cerca del 10 de diciembre estaría por Argentina. Bueno, ¿y qué es lo primero que haces cuando venís? Ahí está, con el auto. Bueno, obviamente, lo primero que voy a hacer es visitar a mi familia, a mi madre, a mi abuela, que realmente las extraño muchísimo, ¿no? Me apoyo mucho en ellas y, bueno, lo primero que voy a hacer es agarrar el auto y ir para Isla Verde. Bueno, entonces, si me compro un auto hoy, o si me dan un auto hoy en Buenos Aires, agarro el aeropuerto y me voy para Isla Verde. Eso es lo que había. Ahí está, qué lindo. Y en Isla Verde, top 3, así de comida, que sí o sí tenés que comer ahí cuando venís de visita. Y en Isla Verde, bueno, primero los ñoquis de mi abuela, ¿no? Eso es fundamental. Y mirá que vivís en Italia, ¿eh? Nos estábamos yendo para allá. No, no, los ñoquis de mi abuela son mejores que los italianos. Y, bueno, después en el pueblo hay un lindo restaurante nuevo. Bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero un amigo, Gustavo del Soglio, que hace muy buenas pastas también, así que lo vamos a ir a visitar. Y, bueno, hay varios bares también en el pueblo de varios amigos, así que seguramente vamos a estar visitándolos. Bueno, me imagino, y en esa juntada familiar, la nona, tu mamá, tu hermano, vos, y todos los que se vengan, los ñoquis al medio, ¿de qué se habla ahí que no sea de automovilismo? Es difícil, ¿no? No, 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 obviamente que el tema predominante siempre son los autos, pero bueno, como pasa a veces tanto tiempo sin vernos, hablamos mucho de la vida. Bueno, yo ahora fui papá hace poco, mi hijo tiene cinco meses, entonces, bueno, ahí andan la abuela y la bisabuela muy, muy, muy babosas. Y, bueno, seguramente cuando esté por Isla Verde, el tema fundamental va a ser Vitorio, mi hijo. ¿Dónde te gustaría que se crie tu hijo? ¿En Italia o acá en Córdoba? Difícil pregunta, chicos. Difícil pregunta porque se extraña mucho Argentina, con todas las cosas feas y, bueno, digo los gobiernos porque yo no soy hincha de nadie, pero los gobiernos y las cosas que pasan allá, pero realmente se extraña mucho y, bueno, obviamente la cultura es distinta. Acá, por ejemplo, son las siete de la tarde y ya es de noche y afuera no anda nadie. Realmente es otro estilo de vida, no te digo que sea más lindo, más feo, es distinto. Pero, bueno, por el futuro de mi hijo creo que me gustaría que sea afuera, lamentablemente. Yo arranco. Bueno, te vamos a despedir, pero antes te pedimos 20 segunditos para sacarnos una foto con vos. Sí, claro, porque con la gente grosa que pasa por acá, nos sacamos el... Así retratamos este momento con el campeón cordobés. Y en unos años le quiero preguntar quién le va a enseñar a manejar a ese chico, si el padre o la madre, che. No, fue este chico. Ahí va, eh. Poné que el selfie.